La larga 1. Recuerda hacer tus anotaciones mientras lees. Inventores Famosos por Margaret McNamara Introducción Un inventor es alguien que crea algo nuevo. Un inventor encuentra nuevas maneras de hacer las cosas. Un inventor trabaja para resolver problemas. Prepárate para conocer y leer acerca de tres inventores famosos que también eran científicos. Descubre lo que inventaron. Observa cómo sus inventos cambiaron la forma en que la gente vive hoy en día. Thomas Alva Edison Alexander Graham Bell George Washington Carver Thomas Alva Edison 1847-1931 A Thomas Alva Edison le encantaba leer y aprender. También le gustaba intentar hacer cosas nuevas. En 1869 dio con su primera gran invención. Mejoró una máquina usada por el mercado de valores. Su invento fue tan bueno que le pagaron 40.000 dólares. Eso es como un millón de dólares de ahora. Edison decidió trabajar solamente como inventor. Y eso resultó ser algo muy bueno para el mundo entero. El 12 de agosto de 1877 Edison inventó el primer fonógrafo. A lo largo de su vida, Edison y sus trabajadores crearon más de mil inventos. Edison es famoso por haber inventado la primera bombilla eléctrica de larga duración. También inventó el fonógrafo. El primer fonógrafo grabó a la gente hablando o cantando. Además, inventó la primera cámara de cine. Cuando estés viendo una película o escuchando música, piensa en Thomas Edison. Edison probó con éxito la primera lámpara incandescente. Alexander Graham Bell 1847-1922 Alexander Graham Bell estuvo interesado toda su vida en la comunicación. También le interesaba la voz humana. Su madre era sorda. Su padre era maestro de personas con dificultad para hablar. En 1872, Bell comenzó a enseñar a niños sordos. También trabajó para mejorar el telégrafo. El telégrafo enviaba y recibía mensajes de sonido codificados. Los sonidos eran bips y clics. Cada sonido representaba una letra. El telégrafo era el único medio por el que la gente se hablaba a través de largas distancias. Bell experimentó con el telégrafo armónico. Bell y su asistente trabajaron juntos para inventar el primer teléfono. Bell quería inventar una máquina que enviara y recibiera la voz de los humanos. Trabajó para llevar a cabo esa idea durante años. En 1876, Bell mostró al mundo su primer teléfono. Las personas que estaban en lugares distintos pudieron oír sus voces. George Washington Carver, 1864-1943 George Washington Carver era afroamericano. Nació siendo esclavo en Missouri. La esclavitud terminó en 1865. Durante su niñez, le gustaba aprender sobre las plantas. Cuando tuvo la edad suficiente, Carver fue a la universidad. Fue el primer estudiante negro en la Universidad Agrícola del estado de Iowa. Estudió todo lo que pudo acerca de las plantas. Los agricultores del sur solo cultivaban algodón. Al terminar la universidad, Carver se hizo maestro. Enseñaba a estudiantes y agricultores lo que sabía sobre las plantas. La mayoría de los agricultores del sur de Estados Unidos cultivaba algodón. Carver quería que también cultivaran otras plantas. Sabía que eso ayudaría a los agricultores a hacer más dinero. Sabía que también sería bueno para la tierra. Carver enseñó a los agricultores cómo cultivar cacahuates y también cómo cultivar camotes. Inventó cientos de usos nuevos para los cacahuates y los camotes. Gracias a Carver, la calidad de vida de los agricultores mejoró. Y todos se beneficiaron con sus inventos. Carver inventó formas de hacer tinta, jabón y pegamento con cacahuates. Inventores, Thomas Edison, Alexander Graham Bell, George Washington Carver, inventos, fonógrafo, bombilla, teléfono, cacahuates, tinta, jabón, patata. Conclusión. Los inventores crean cosas nuevas. También trabajan para resolver problemas. Algunos inventores hacen cosas que cambian la manera en que la gente vive. Otros inventores encuentran mejores formas de hacer las cosas. Los inventores que aparecen en este libro mejoraron la vida para todos. Gracias. Gracias.